Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a nueve episodios de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona, Marcela, reyephispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran los recursos, las herramientas, la inspiración y la motivación para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitada especial a una hermosa mujer venezolana de la capital de Venezuela, Ariany Calles. Ariany, bienvenida. Hola, Marcela. Muchísimas gracias por la oportunidad. Feliz de formar parte de estas mujeres entrevistadas que han estado contigo y me siento realmente orgullosa de estar en tu pantalla. Gracias, Ariany. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Bueno, muchos no conocen quién es Ariany Calles. Ariany, cuéntanos sobre ti. Ariany Calles es una inmigrante venezolana de Caracas, que vino a los Estados Unidos como muchos, lamentablemente, venezolanos actualmente huyendo de la situación sociopolítica. Yo, 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 yo lo digo un poco de chiste. A mí me pasó a la inversa. Muchos venimos para acá buscando el sueño americano. A mí me dio favor cuando, cuando me tocó venir yo. Yo traigo una maleta no llena de sueños, sino llena de miedos, llena de impotencias, de sentimientos, de frustraciones, porque yo no quería salir de mi país. Yo, yo dejé muchas cosas en mi país. Quién era mi vida, mi profesión, mi comodidad, mi estabilidad, mi familia, para, para darle seguridad a mis hijos. Y, y arrancar de cero. Arrancar de cero, sentir que no eres, como digo yo, que no eres nada. Eres un número para el que lo tiene. Eh, y aquí estamos. Pues bienvenida. Y me alegra mucho tenerte aquí, porque sé que serás de gran inspiración para otras. Tú eres antropóloga, pero ahora eres diseñadora. ¿Cómo pasó ese cambio de antropología a diseñadora de joyas? Ah, bueno. Primero, eh, quiero como, como explicar una cosita. Yo, yo creo que la antropología, más que una profesión, es una forma de vida. Porque la antropología te da las herramientas para entender al otro que eres tú mismo, porque es una ciencia social, que, 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 que te ayuda a entender las herramientas socioculturales, obviamente, de, de, de lo que es la comunidad. Entonces, es, es, este, cambia el chip de percepción. Es, es ya una forma de, 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 de personalidad, si se puede decir. Porque, tú, tú aprendes a ver cualquier situación social de una manera diferente. Entonces, todo lo que yo hago, o todas las profesiones que se suman a, 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 a mi vida, son como el complemento. El click se dio hace muchos años, este, en Venezuela. Ah, porque, bueno, yo, profesionalmente estudié antropología, pero siempre tuve el arte por dentro. Y esto del diseño, yo era de las que, si veía un vestido y no me gustaba, le cortaba la manga y hacía, o sea, siempre. Eso, eso me acompañó siempre. Yo, yo nunca me estresé de muchacha. ¿Sabes que las muchachas nos estresábamos? Es que hay un grupo de una fiesta. Yo decía, ay, no, yo, tengo un vestido, no lo tengo, pues le corto la manga, le hago esto, le pongo un accesorio, le pongo una flor. Siempre, formó parte de mí. Entonces, digamos que, o sea, no hubo una separación, sino una, una evolución conjunta de, de, de las cosas. Wow, de antropóloga diseñadora. Bueno, en el año 2006, tengo entendido que fuiste a hacer una maestría a España y tuviste una visita al, ¿cómo se dice? Generalita, Generalita. En catalán se dice Generalita, que es el Centro Nacional de Restauración. Sí, este, yo en ese año, en el 2006, fui a estudiar a España, hice una, una maestría en museología. Y, 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 por eso te digo, dirás, antropóloga, museóloga, artista, diseñadora, porque, como te digo, la antropología es una forma de percibir el mundo y todo lo demás fue como un complemento. Bueno, este, pero sí, tuve la oportunidad en esa maestría de, de estar en los talleres de restauración de los museos más iconográficos del mundo. No solo en Cataluña, sino en el Museo del Prado, el Quise Morlemisa, el Reina Sofía, que es un lujazo, ¿no? Un lujazo. Y estar con, con especialistas, este, restauradores, sobre todo de joyería antigua. Una cosa que me pasó propiamente en Cataluña, ya estuvimos una semana, este, con el posgrado, trabajando en, en, en diferentes, este, talleres de restauración. Y particularmente allí, estuvimos la oportunidad de compartir con uno de estos expertos que trabajaba en la minilla de oro, restaurando una pieza antigua. Y fue como el click que dijo, este, yo quiero seguir trabajando en esto. O sea, yo, esto, esto es un, es una maravilla. Y comencé, ya cuando llego a Venezuela, entonces comienza el proceso de, y comencé a hacer prendas, y las vendía a mis compañeras de trabajo. Y comencé así, pasito a pasito, hasta que, bueno, ya después de unos cuantos años, consolido mi, mi tienda. Pero quiero, quiero contarte, ahorita que estoy pensando, si, si tengo tiempo, un tips con esto de la maestría. ¿Sabes qué a mí me pasó? Yo concursé, porque yo me fui becada por la Fundación Carolina, este, de España. Y yo concurso para la beca en enero. Tres meses después, mi esposo me pide matrimonio. Obviamente, después de casi cinco años de noviazgo, yo le digo, sí, feliz. Yo pensaba, ya no me gané la beca, bueno, no importa. ¿Qué pasó? Que le digo que sí, y me llaman, que me gané la beca. Y me tenía que ir, yo me he casado en septiembre y en enero, me tenía que ir casi un año a España a estudiar. Y yo decía, ¿ahora qué hago? Cuando me llamaron, yo tranqué el teléfono. No, no, o sea. Y me volvieron a llamar, y que señorita, se ganó la beca, o sea, ¿cómo? Y yo, ¿qué hago? Este, fue una de las primeras grandes decisiones que tuve que tomar como mujer. Porque era casarte, esa ilusión, o irte a hacer un pogrado, que efectivamente me cambió la vida. Bueno, gracias a Dios, tengo un esposo maravilloso que me dijo, vete a hacer el pogrado. Y me casé en septiembre, y en enero me fui casi un año a estudiar. ¡Guau! ¿Y lo dejaste en Venezuela, o te lo llevaste contigo? Lo dejé en Venezuela, porque él es militar de carrera, y se tuvo que quedar. ¡Guau! ¡Qué buen hombre! ¡Qué bueno! Bueno, y te felicito, pudiste hacer las dos cosas, casarse e irte a hacer tu maestría. Todavía de vez en cuando me lo saca. Pero sí, y sí, fue una de las grandes decisiones que tuve que tomar como mujer. ¡Guau! Bueno, también creaste una organización para ayudar a las latinas, que se llama Hecho a Mano. Cuéntanos sobre tu organización. Hecho a Mano es el resultado de un sueño, pero también es la concreción de un proceso también personal. Como te digo, cuando yo llego aquí, yo pasé seis meses absolutamente deprimida. ¿Por qué? Porque no me encontraba. Es la verdad, no me encontraba. Yo, por más preparación que tú tuvieras, yo, el idioma era terrible. Yo sentía que me hablaba la maestra de Charlie Brown todo el tiempo. Era bla, 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 bla. Era horrible. Entonces me sentía, me diría que tú, después de que tú tienes cierta edad, te sientes absolutamente inútil. No te puedes comunicar, no puedes ni siquiera ir a comprar. Y, afortunadamente, fui a Latin American Association, al programa de Mujeres y Negocios. Realmente fui a buscar otra información y me encontré con el programa y decidí participar. Y allí descubrí que no era yo sola la que estaba pasando por ese proceso, que éramos muchas las mujeres que pasábamos por esta situación que te deprimías, el manejo del idioma, situaciones. Y mi proyecto para el programa fue una escuela de oficios donde las mujeres no solo pudieran desarrollar un oficio y convertirlo en un negocio rentable, sino también donde pudieran socializar y compartir estos problemas y fortalecer la autoestima. Porque las mujeres, yo digo que somos 99% emoción. Y si necesitamos el apoyo, si necesitamos que nos digan, tú sí puedes hacerlo. Así que yo dije que, pero también yo soy de las que pienso, voy a hacer este attach, de que tú no debes regalar el pescado, tú tienes que enseñar a pescar. Porque muchas veces, lamentablemente, por nuestra formación, tú no agradeces cuando te lo regalan, no lo valoras. Pero cuando lo trabajas, lo valoras. Entonces, cuando te cuesta, lo valoras. Entonces, hecho a mano, no es una plataforma que le da a las señoras, no. Es una plataforma que les brinda el espacio para que ellas vengan, se preparen, desarrollen su negocio y también lo expongan. Porque nosotros damos talleres de oficios propiamente, porque yo doy todas las técnicas de bisutería y también tengo otras chicas que dan talleres, que están en hecho a mano, como de reportería, etc. Damos talleres empresariales, todos los meses nos reunimos y damos talleres empresariales de cómo promover tu negocio, también de cómo fortalecer tu autoestima. Yo tengo un taller de autoestima y ventas. Siempre mezclando las dos cosas, que es como lo más importante. Y terminamos en una feria, ¿ok? Para que ellas se expongan al público, vendan su trabajo, sepan lo que es el precio, lo que es la competencia y así sucesivamente hasta que ellas puedan volar solas. Ese es mi sueño. Yo no quiero que ellas se queden conmigo eternamente. Yo quiero que ellas se desarrollen y puedan volar solas. Ya, afortunadamente, tengo, bueno, ya han pasado por mis tallercitos más de 25 alumnas y ya muchas de ellas están volando solas por allí. Gracias a Dios. Guau, hermosa la bola que estás haciendo, hermosa. Gracias. Bueno, tú, tu empresa, tus diseños, tu trabajo baja el nombre de Creating Design. Ahora sí, me encantaría ver los diseños que tienes ahí atrás. Muéstranos las técnicas, cómo trabajas, muéstranos algunos de sus ejemplos. Bueno, este que cargo puesto, esto se llama alambrismo, ¿ok? Es una flor en alambre. Este también es la misma técnica, no sé si allí lo pueden ver. Por la cámara brilla mucho porque está la flor hecha en alambre y tiene unos cristales, ¿ok? Y que están sobrepuestos también en una técnica de entorchado, que son técnicas propias del alambrismo. Me encanta, es lo que más me gusta hacer precisamente por esta experiencia que tuve. Me encanta el manejo del alambre, el manejo de la orfebrería, de la piedra. Tenemos, te muestro este también, que es una chapa martillada, que esto es una técnica de orfebrería. Me encanta trabajar con las piedras naturales, soy fanática de las piedras naturales. Aparte que como buena antropóloga también soy muy creyente en muchas cosas, ¿no? Y creo firmemente en que somos energía. Que tú proyectas realmente lo que tú sueñas, tú puedes proyectar lo que tú quieres, para bien o para mal, lamentablemente. Si tú te amarras a una vida pesada, allí te vas a quedar. Y si tú te amarras a una vida positiva, la vas a conseguir. Y me encantan las piedras naturales por eso, porque siempre dicen que te ayudan a canalizar la energía. Casi todo mi trabajo es, bueno, este es amatista, estos son jades, estas son ágatas. Pero también tengo otros trabajos, pues, para diferentes clientelas. Aquí tenemos una corona de 15 años, ¿ok? Esto también es alambrismo y martillado. Ella está recubierta con, aquí se llama full diamond, que en Venezuela se le llama strass, que son estas ciritas de brillantes que tenemos aquí. También tengo el anudado, o sea, digamos, los collares típicos para jóvenes, para el verano, para ponértelos con diferentes, esta técnica se llama anudado, que es cuando tú simplemente agarras el cuero, el cordón y lo vas haciendo nuditos. Tenemos el hilado sencillo, que es simplemente cuando tú vas poniendo una piedrita tras otra, tras otra, tras otra, eso se llama hilado sencillo, ¿ok? ¿Y qué otra cosa tengo aquí? Bueno, la concha, no sé si la ven, yo siempre la tengo en todas partes. Ella es el símbolo de mi negocio, porque el símbolo de Training Design es una concha de mar. Eso también tiene un poco que ver conmigo, con lo que soy, porque ellas están ahí bellas, y solamente el que sabe, la va a buscar, es el que puede disfrutar de esa belleza, ¿no? Y es un poco la idea de mi trabajo, porque bisutería hacemos muchas, joyería hacemos muchas, pero solamente yo creo que ese toque especial de emotividad y toda esta carga que te estoy comentando es quizás lo que hace la diferencia de mi trabajo. Y este lo realicé para el último desfile, es una cadena de perlas, no sé si lo pueden ver, lo tiene Cata, así se llama mi maniquí Catalina. Son simplemente en hilado sencillo, son cadenas de perlas que caen muy largo, muy llamativo. Eso es lo que tengo aquí. Ah, y estos aretes, que son, esto se llama... Están a la orden. Esto es tejido en mostacillas, ok, con alambre, vas tejiendo, tal cual como el crochet, vas tejiendo con alambre y con la piedrita, con un alambre muy delgado, que es especial para este tipo de trabajo. En mi caso, todos los alambres tienen un cover de Golfi, precisamente para que no se oxiden. Cuando tú trabajas con piedra natural, el alambre que utilizas tienes que ser diferente al alambre normal del sujeto, para que no se oxiden. ¡Guau! Qué trabajo tan hermoso el que estás haciendo, hermosísimo. Después te voy a ir a visitarte. Aquí te espero feliz. Bueno, ¿dónde crees que reside el éxito de Creating Design en un mercado tan competitivo como son las prendas? Yo creo que el trabajo, cuando tú haces las cosas con amor, yo soy workaholic, tengo que confesarlo, yo soy adicta a lo que hago, me fascina, me relaja. Y yo creo que eso se ve en el trabajo, se ve, lo expresa una joya. Aparte de que yo soy, bueno, como buena diseñadora de joyas, yo estoy completamente convencida de que el accesorio es el que te da el toque final. Tú puedes cargar el outfit más bello del mundo y lo puedes dañar si combinas mal el accesorio. Y ese discurso también me ha ayudado mucho en mi trabajo, porque la gente como que ha concientizado más, es verdad, la importancia del accesorio. Entonces, bueno, vamos a invertir en una pieza de calidad. Ojo, no solo me la tienen que comprar a mí, se la pueden comprar a cualquier persona, a cualquier tienda, pero que se vaya como dándole el espacio al accesorio que tiene, a valorizar realmente el accesorio. Porque, no sé si por la rapidez o por la competencia, sobre todo en este país, que tú tienes accesorios en centavos, ¿por qué vas a pagar 60 dólares por un collar? Así como pagas 60 dólares o más por un vestido. Es exactamente lo mismo, porque él puede ser el complemento perfecto o la tragedia perfecta de tu outfit. Volvamos a Hecho a Mano. Tú nos comentaste que tú haces una feria para exponer todas esas creaciones de tus estudiantes, de tus alumnas. La feria se llama Feria de Manualistas y Artesanas de Atlanta Hecho a Mano, Manos Creativas, Manos de Mujer. Bueno, ¿cuántas veces la has hecho? Cuéntanos sobre esa experiencia. Bueno, ya vamos a cumplir un año, el tiempo ha volado, de la Escuela de Oficios trabajando como tal, de Hecho a Mano. Hemos hecho cuatro ferias, la cuarta va a ser ahorita en agosto, que es la que estoy promocionando ahorita. Cada tres meses vamos organizando ferias, porque la idea, como te digo, es que ellas vayan viviendo el proceso. Te enfrentas a la primera, no te conoce nadie, y a la segunda ya la gente te busca, y así sucesivamente, y van entendiendo lo que es la consolidación de una marca, sobre todo cuando es un trabajo manual. Pero lo gracioso, gracioso y a la vez sorprendente, es que, gracias a Dios, ha calado mucho. He tenido una respuesta muy positiva, no solo de las señoras que han estado conmigo, las estudiantes, sino de la comunidad. Porque para mí es muy importante hacerle entender al mundo, y por ello yo soy así, yo soy un poco más falda, que también las empresarias y manualistas tienen la misma importancia y la misma validez que cualquier CEO de cualquier empresa. entendiendo cada uno en su renglón, obviamente. Pero no tenemos que apartarlas, no todo lo contrario, tenemos que apoyarnos y hacernos entender. Aquí en Estados Unidos el concepto de small business va desde una empresa con una persona hasta 500 personas. Es dentro de la ley de lo que es una empresa de small business. Entonces, todas somos microempresarias. Todas merecemos ese trabajo. Y como te digo, Hecho a Mano ha ido creciendo, ya se han ido incorporando sponsors. Tuve la sorpresa que anoche me escribió una abogada, yo quiero estar con ustedes, yo las apoyo. Y eso, eso es lo que ha hecho que Hecho a Mano ya vaya a su cuarta feria. De hecho, lo vamos a hacer en Plaza Fiesta, que es un espacio súper grande donde va a haber muchísima gente. Ay, lo dije, está bien, no sé, hice la propaganda. Discúlpame. No, no, no pasa nada. Y te iba a preguntar dónde se iba a realizar, así que no te preocupes por eso. Que es un espacio muy grande, muy conocido en la comunidad. También para que aquellas señoras que no se han atrevido, que tienen miedo, se den la oportunidad. Nosotros en Hecho a Mano, yo no pregunto si saben inglés, yo no pregunto nada de eso. Yo le pregunto, ¿usted sabe hacer algo? ¿Tiene una capacidad de manual? ¿Tiene deseos de aprender? Venga de aquí, tiene una oportunidad. Guau, hermoso. ¿Cuáles son tus planes de Hecho a Mano? ¿Piensas expandirlo a otros lugares de los Estados Unidos? Me encantaría, me encantaría. Este, ahorita estoy trabajando en abrir, porque yo tenía mi taller en Lawrenceville, me mudé, lo tuve que cerrar. Ahorita estoy trabajando en abrir nuevamente el taller, este, como espacio físico. Una vez quedé ese paso, me encantaría, porque he recibido, fíjate, me han contactado de North Carolina, me han contactado de Miami, que si doy los cursos online, o esas cosas. Entonces, un paso que viene con el favor de Dios a futuro, vamos a ver si organizamos un taller, empezamos por North Carolina, que lo tengo más cerquita, por la logística, pero sí, ojalá con el favor de Dios Hecho a Mano, porque mujeres microempresarias, o con sueños, con emprendimiento, no solo en los Estados Unidos, de hecho, yo tengo una amiga que es mi inspiración, tengo que confesarla, es una diseñadora de accesorios, ella es hondureña, ella hace, este, bueno, un trabajo bellísimo, nos conocimos por circunstancias de trabajo, nos contactamos y ya, este, bueno, tenemos varios años de comunicaciones, por Facebook y por email y estas cosas, y ella también está haciendo un trabajo parecido a Honduras, así que, quizás en un futuro, pues, demos un salto un poco más lejitos, pero son sueños que vamos, vamos trabajando, y lo más cómico es que yo trabajo, tengo un equipo muy lindo, pero, de chicas que, bueno, que están conmigo un tiempo y siguen su camino, porque como te digo, la idea es que ellas vuelen solas, entonces yo tengo tiempo que me toca a mí solita manejar mi marca y manejar Hecho a Mano, entonces, bueno, digamos que es un poco más lento, pero, pero esos son los planes, para allá vamos con el favorito. Así será, ya te veo ahí, ni siquiera en largo plazo, a mediano plazo te veo, porque tenés de notar la pasión por lo que estás haciendo, así será. Bueno, Ariane, ¿y tú qué sueños esperas alcanzar en los próximos, digamos, tres a cinco años? Ay, sueños, bueno, consolidar todo esto que te estoy diciendo es uno de mis principales sueños, pero, ¿sabes qué? Yo soy mamá gallina, paradójicamente, a esta empresaria que tú ves así, yo soy mamá gallina, yo tengo dos bebés maravillosos, mi hijo Sebastián, y mi hijo Samuel, y ellos son mi prioridad absoluta, mi principal sueño es verlos felices, consolidados en este país, porque ellos no son nacidos aquí, son nacidos en Venezuela, y también han vivido un proceso que no es fácil para ellos, que no es fácil ni vivirlo ni expresarlo, porque ellos también pasaron por el idioma, pasaron desde la socialización, y yo creo que mi sueño más cercano es verlos ya estables y tranquilos y desarrollándose felices en este país, es lo que creo que es lo que me daría fuerzas para seguir, para seguir. Hablando de ese proceso, ¿cuál ha sido para ti lo más difícil que has tenido que superar desde que llegaste a los Estados Unidos? Mira, un proceso depresivo por el que pasé que desencadenó en una enfermedad muy, muy fuerte. A mí hace como dos años me diagnosticaron leucemia, producto de una anemia contraplásica muy fuerte, mis glóbulos bajos bajaron a 230, que es lo mínimo que puede soportar cualquier ser humano, precisamente de la mano de un proceso emocional, porque no había ninguna deformación en mis células, gracias a Dios, medulares, y, bueno, no sé ni cómo explicártelo, eso fue como una pesadilla, como, uy, yo sé que dijiste que no podía llorar, pero eso... si puedes llorar, aquí tienes permiso de... ¿Qué? ¿Qué? Sí, de compartir cualquier emoción que sientes, así que no te preocupes. Fue, bueno, una de las cosas más duras que tenía que superar, pero voy a contarte el proceso para que, también para que sirva de inspiración, y ojalá, de verdad, lo oigan con el corazón. Yo, cuando llego a este país, ¿sabes cómo somos las venezolanas? Yo era una mujer muy delgada, pues, metida en esto, siempre pendiente de la moda, siempre no sé qué, y tal. Llego a este país, vivo este proceso depresivo, me engordo muchísimo, y comienzo a hacer, a inventar, y a tomar estos smoothies, licuados, cosas, este, porque yo tenía que rebajar, y pasaba hambre, y entonces era la lloradera, y era la depresión, y era todas estas cosas, y sin darme cuenta, lastimé mi salud muy fuertemente, al punto de llegar a esta anemia, y sin embargo, pues tú hay que seguir, porque aquí tú no te detienes, tú sabes que estás enfermo, yo, yo, yo me desvanecía, o sea, yo, yo me desvanecía, cuando me diagnostican la enfermedad, viene entonces el contraproceso, yo, yo no lo acepto, yo no quiero, yo estoy bien, o sea, ¿sabes? ese, ese, todo, ese compilado de emociones, obviamente descarté la idea, de ser un pitillo, y dije, tengo que comer, tengo que alimentarme, porque me voy a morir, o sea, este, hasta cuando, pendiente de, de la vanidad, del físico, de cuánto tengo que pesar, porque al final, eso es vanidad, claro, cuando tú estás metido en este mundo, mucha gente pensará, forma parte de, pero al final, también es vanidad, porque te mueres en un respiro, y no te das cuenta, así que invito, a todas las chicas, que no se abandonen, independientemente, de la edad que tengan, lo principal, es estar sano, y saludable, si tú estás saludable, y estás sano, vas a estar delgada, porque sí, si tú llevas una vida saludable, vas a estar delgada, no tienes por qué matarte, ni por qué inventar, cosas que, que no debes hacer. Guau, gracias por compartir, de verdad, es, por ahí pasamos, no digo todas, pero, la mayoría de las mujeres, nuestro deseo, y también la sociedad, que nos impone, que debemos lucir, de cierta manera, sin embargo, he notado un cambio, en los últimos meses, en la publicidad, no sé si tú lo has notado, ya hoy en día, las modelos, no son tan delgadas, son más, normales, normales, sanas, esa es la palabra, es sanas, que comen bien, que se cuidan, que hacen ejercicio, pero sí, gracias por compartir eso, porque muchas, muchas necesitan escuchar, ese testimonio tuyo. Bueno, eso también, ah, perdón, no, no, sigue, sigue, eso también, lastimó mucho, mi personalidad, a nivel emocional, yo, yo odiaba, al mundo entero, o sea, yo, porque, esa es otra cosa, toda enfermedad, todo proceso, tiene, tiene una implicación emocional, que también tenemos que manejar, yo odiaba, al mundo, yo sentía, que todo el mundo, me quería hacer daño, yo sentía, que todo el que me acercaba, era para lastimarme, o sea, era, hasta que, epa, ya va, no, no, tenemos que, y hecho a mano, me ayudó muchísimo, hecho a mano, en hecho a mano, este, tengo dos amiguitas también, que han pasado por este proceso de cáncer, y, bueno, ha sido, un, como te digo, un, la expresión de, de un sueño, vivido, y, 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 que es el reflejo para otras mujeres, yo también pasé por eso, yo tuve una enfermedad terrible, yo, yo sentí que, que lo perdía todo, porque al perder la vida, pierdes todo, este, también odié al mundo, también quise, eh, bueno, pensé en muchos sentimientos negativos, pero también, puedes salir de eso, yo, desde ahí, digo, fervientemente, que soy una mujer de fe, yo soy una mujer de fe, yo creo, fielmente, como te digo, en que somos energía, en que hay un Dios, que nos guía, y, y si yo pude salir de eso, todas las podemos hacer, si te conectas, con las ganas de hacerlo, y las ganas de salir adelante. Ah, amén, amén, wow. Bueno, para aquellas que están interesadas, en, en hecho a mano, y en tus prendas, también, ¿cómo te podrías encontrar? Mis redes sociales, es mi nombre, Ariany Calles, me consiguen mi página web, por Instagram, el Facebook, es Ariany Carolina Calles, porque, por, por, porque tengo dos, tengo, digamos, el que uso, con mi gente de Venezuela, y el que uso para el trabajo, porque, porque mi corazón, es 100% venezolano, yo sigo estando allí, y, y, y en mi Facebook personal, pongo, fuera Maduro, jajajaja, y en el trabajo, publico, jajajaja, publico mis prendas, y esas cosas, por eso manejo dos, así que, por favor, este, me van a conseguir por Ariany Carolina Calles, con, con mi trabajo, y tengo dos fanpages, que es, hecho a mano, y diseño creativo, por todas esas, esas, esas redes sociales, me pueden encontrar, y, ahorita, aprovecho para hacer la promoción de la feria, todas las mujeres que quieran, si ya tú tienes un negocio establecido, y sientes que no necesitas acceder a los talleres, igual puedes acceder a la feria, no una cosa es limitativa de la otra, la feria es para todas, en hecho, mano, cabemos todas las mujeres microempresarias, que tengan deseos de promover, su negocio, como te digo, yo no hago preguntas, más allá de las básicas, obviamente, no sé, si tenemos que, que buscar, este, alguna información de tu negocio, y esas cosas, pero, si tú tienes el deseo de promover, incluso si manejas una marca, porque, me han llamado microempresarias, estas, ventas por catálogos, y esas cosas, ya no me podemos conversar, según el concepto que tú, este, manejes de tu negocio, por supuesto, tienes un espacio en hecho a mano, que es para, para todas las microempresarias. ¿Cuál es la fecha de la feria? Va a ser el día, domingo 19 de agosto, este, en Plaza Fiesta Mall, vamos a estar allí, todo el día, desde las 11 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, el horario del centro comercial, este, vamos a tener un espacio, del centro comercial, destinado para, para hecho a mano, este, que tengo que agradecerlo, también, a la, a la organización del centro comercial, que, que, que me dio la oportunidad, para llevar, pues, la feria allá, porque, yo quería que las empresarias vivieran, porque ya había organizado tres ferias, gracias a Dios, muy lindas, pero, pero yo quería que ellas tuvieran la oportunidad de enfrentarse a más, ¿cómo sería yo si tuviese una tienda, en un espacio, este, bueno, y la gente de, de Plaza Fiesta me está dando la oportunidad, que ellas se enfrenten a 3, 4, 4, 5 clientes al mismo tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo manejo? Porque todas estas cosas son las que te van formando como empresario, y puedes decir, si puedo con esto, o también puedes decir, no puedo con esto, y tienes que manejar las dos opciones, y así me dan las herramientas también para seguir consolidando los talleres, los talleres de formación, porque, yo me guío mucho por las necesidades de ellas, no, no es que yo les doy un taller, porque yo creo que, pues, vamos a, como en la escuela, o sea, vamos a ver matemáticas, no, también un poco viendo las necesidades del grupo que tengo, qué necesitan, en qué tienen que fortalecer más, y ahí voy, este, diseñando los talleres, por eso, esta especialmente, pues, tiene esa característica. ¿Tú como hispana inmigrante, sé que te has dado cuenta de que, bueno, aquí venimos, bueno, no todas, como en tu caso, vienen a perseguir un sueño, pero ya estando aquí, muchas quieren alcanzar un sueño, ¿sí? ¿Y tú cuál crees que es el ingrediente fundamental para que las hispanas alcancen sus sueños aquí en los Estados Unidos? Powerful, el reconocimiento de tus capacidades, ¿sabes qué? Nos sobreestimamos demasiado, no nos valoramos, y si hay mujeres, obviamente voy a defender la raza, pero si hay mujeres valientes, aguerridas, son las mujeres hispanas, es impresionante, yo a mí a veces me da vergüenza contar mi historia, porque yo digo, pero si es que yo he vivido en una cama de rosas, aquí hay mujeres que han venido dejando la vida entera en el camino primero, sus hijos, sus familias, se vienen a trabajar, a veces indocumentadas, a echarle pichón, como decimos en Venezuela, para atraerse a sus hijos, y después tienen miedo, fíjate, después que hacen todo eso, tienen miedo, porque a lo mejor no dominan bien el idioma, Dios, ¿cómo te vas a limitar por eso? No señor, tú eres un diamante, tú tienes mucho que aportar, y tú, tu historia es el ejemplo de muchas, porque nosotras somos un jardín de flores, literalmente, tienes las rosas que son bellísimas pero espinosas, tienes las gladiolas que son bellísimas, pero a medida que crecen se doblan, así son las mujeres hispanas, si nosotras encontramos un punto de apoyo, donde más allá de la crítica y más allá de la cosa, entendiéramos que somos eso, no sin menospreciar que yo llegué por aquí, tú por allá, no, que entendamos que somos un jardín lleno de cualidades, es que no es para nadie, yo le digo a mi esposo, es que las escuelas dan English Second Language como programa anexo para los niños hispanos, si nosotras las hispanas despertamos, yo estoy segura que en una vuelta de 10 años van a andar Spanish Second Language, porque van a tener que educar a sus hijos en las dos lenguas, de todas las naciones, ese es mi sueño, como te digo, yo soy un poco mafalda, son solo dos mafaldas, pero estoy absolutamente convencida de eso, y así, y esa labor que tú estás haciendo, es lo que tenemos que hacer, sí, es darles ese empujoncito, animarlas, ayudarlas, darles las herramientas, si se puede, no se echen para atrás, no tengan miedo, que ese es el país de las oportunidades, aquí todo lo podemos hacer, si de verdad queremos hacerlo, así que necesitamos más como tú, y como tú, bueno, ahí vamos, no lo podemos hacer solas, necesitamos un ejército, sí, necesitamos, para levantar, ya somos, lo que necesitamos es ir abriendo los ojitos, ya somos, cierto, así es, bueno, una sola palabra que describa a las hispanas, en una sola, powerful, poderío, wow, me encanta, poderío, eso es, así somos, así que bueno Ariane, ¿y algo más que te gustaría agregar? Gracias, gracias, te sigo desde la primera entrevista, porque, este, muchas de las mujeres que han estado en tus entrevistas, son amigas personales, como Katherine, como Neida, mujeres también maravillosas, Mónica, Cucalón, este, que bueno, también han sido inspiraciones para mí, y ayudas, muchísimo, este, así que te sigo desde siempre, me encanta lo que haces, es un honor para mí estar allí, y que tengas esta plataforma para conectarnos, estas mujeres que estamos trabajando, gracias, gracias por eso. Un placer, de verdad, aquí estamos para hacer el cambio, así, y si esto sirve, Dios mío, pues sigamos, sigamos atrayendo a mujeres que inspiran a otras, a otras hispanas, Ariane, muchísimas gracias, fue un placer tenerte aquí, te felicito por todo lo que estás haciendo, hecho a mano, qué gran labor, tus manos, son de verdad, un regalo de Dios, porque puedes hacer bellezas, y te deseo lo mejor, en todo lo que te propongas, tienes mucho, mucho para dar. Gracias, Amén. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por escuchar, y espero verlas de nuevo, los corredores virtuales, hispanarealizada.com, o en persona. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!